Hola, buenas aquí Carri, bienvenidos a Grand Cross y bienvenidos a un anuncio de mantenimiento que va a durar esto, porque no hay absolutamente nada. Special Ghost League Event, el eventito ese donde hay dos caminos que están Meliodas y Elizabeth y se van dividiendo, no sé qué, no iban consiguiendo recompensas, ¿vale? El Hawk Gigante, que bueno, esto está guay porque te da algún tipo de recompensa y tal. Bueno, el Hawk Gigante vuelve después de... Estuvo con Attack on Titan, se estrenó con Attack on Titan y luego vino una vez, así que vuelve otra vez. Evento de donación de aldeas y nuevos Battle Events. Ya está. ¡Suscríbete al canal!